Y para conversar un poquito más acerca del curso. Nosotros estamos trabajando en lo que es literatura universal, según tu sílabo, eso es lo que nos toca en esta clase. Entonces, hoy vamos a conversar acerca del realismo europeo, ¿cierto? Acá lo tengo, acerca del realismo europeo. Hoy vamos a conversar acerca de la literatura del siglo XIX y sobre todo acerca de los rasgos importantes del realismo. ¿Qué es lo que tenemos que ver en este momento? Lo que nosotros vamos a ver en este momento es cómo se desarrolla el realismo durante el siglo XIX con la aparición del positivismo, la revolución industrial. Y luego vamos a hablar de obras, sobre todo de Dostoyevsky, porque Dostoyevsky es lo que viene en el prospecto de San Marcos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en este momento. Aquí tengo, aquí está la separata de hoy, ya está, listo. Ahora sí, nosotros ya hemos trabajado hasta el realismo peruano, ¿te acuerdas? Nosotros ya hemos trabajado incluso el realismo peruano. Nosotros estamos ahora acabando el curso, porque nosotros hemos hecho literatura española, hemos hecho literatura hispanoamericana, hemos hecho literatura peruana, solo nos falta literatura universal. Y en literatura universal este es el penúltimo tema, así que sale como jugando. Vamos a ver más o menos qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, primero, nos ubicamos en una época. Gracias. En la época en la que nos vamos a ubicar es la edad contemporánea. Así que, si seguimos hablando de la edad contemporánea, así le vas a llamar. Bueno, si seguimos hablando de la edad contemporánea, aquí en esta edad contemporánea, nosotros vamos a plantear algunas características. ¡Exacto! Primero que la edad contemporánea, ya habíamos dicho la semana pasada, que comienza en 1789 y se prolonga hasta nuestros días. Pero yo solo quiero ubicarme en un momento. El momento de la edad contemporánea en el que me voy a ubicar yo no es el inicio de la edad en plena Revolución Francesa, no, no, no. Es a finales, o perdón, a mediados del siglo XIX. Esa es nuestra época. Mediados del siglo XIX. Y si a ti te piden que se desarrolla a mediados del siglo XIX, entonces nos ubicamos en un contexto. Vamos a plantear, porque San Marcos así nos pide, tres contextos. Mira, 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 que con esto se entiende. Atento niño. Planteamos tres contextos aquí en el siglo XIX. Tenemos el contexto histórico, tenemos el contexto cultural y tenemos un contexto social. Si vamos a plantear estos tres contextos, vamos a ver cuáles son los sucesos más importantes en esta literatura. Ahora, por ejemplo, arrancamos con el contexto histórico. A nivel histórico, pasó en esta época. A nivel histórico, lo que vamos a tener nosotros aquí es, precisamente, el fin de la monarquía en Francia. ¿Cómo así? Es cierto, ya pasó la Revolución Francesa, pero aquí vamos a tener nosotros lo que se conoce como la época de la Restauración. Así le llaman. A esta época se le llama la época de la Restauración Absolutista. ¿Qué se hizo? Obviamente, un grupo de monarcas europeos decidieron o quisieron que la monarquía no desaparezca. Y en este afán por evitar que desaparezca la monarquía, van a intentar hacer que se reinstawie un régimen absolutista en Francia. Obvio, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque esto va a ir de la mano con las luchas, con las revoluciones, con los cambios, y acá, sobre todo, las protestas burguesas. ¿Qué pasó? Es que después de la Revolución Francesa, la fuerza que va a adquirir la burguesía va a ser enorme. Y como la burguesía se va a convertir en un grupo de poder imperante, es esta burguesía la que no quiere volver a la monarquía. Y esta burguesía que intenta evitar volver a la monarquía va a luchar para que no se restablezca esta. Y es acá donde vamos a tener por fin el fin de la monarquía en Francia. E iniciamos una época republicana. Este es el contexto del realismo en el siglo XIX. Solo en Francia. ¿Correcto? Solo estoy hablando de Francia. Cuando hablemos de Rusia, el contexto es otro. Cuando hablemos de Rusia, la historia es otra. Ahora, a nivel social. ¿Qué tenemos a nivel social? Te cuento. A nivel social nosotros vamos a tener lo siguiente. A nivel social nosotros vamos a tener aquí la Revolución Industrial. ¿Sabes lo que significó la Revolución Industrial, no? Si hablamos de Revolución Industrial, esto significa, obviamente, auge para un grupo. Para aquellos que manejan el poder. Pero para aquellos que están abajo es opresión. Porque la Revolución Industrial va de la mano, por ejemplo, con las máquinas a vapor. La Revolución Industrial va de la mano, por ejemplo, con las fábricas. La Revolución Industrial va de la mano, por ejemplo, en este caso, con las máquinas de coser. Es más, es conocida la historia de la empresa Singer. La empresa Singer crea la máquina de coser y muchas mujeres se indignaron y tomaron la fábrica. Y destrozaron las máquinas de coser porque se sentían amenazadas. Una máquina reemplazaba la labor de muchas personas. Y no, no estaban dispuestos a permitirlo. ¿Te das cuenta? Eso es algo importante. Claro, ahorita vamos a llegar a eso, Marcia. Claro que sí. Otro detalle más. Debido a la Revolución Industrial va a haber un desplazamiento social. ¿Qué significa? Es como en el Perú hasta hoy. ¿Dónde está la oportunidad de trabajo? ¿Dónde está la esperanza de progreso? En ese entonces, hoy en día no es necesariamente la capital, pero hace unos años sí. Hoy en día se ha invertido, y eso justo vamos a llegar acá. El desplazamiento social tiene que ver primero con las ciudades, ¿cierto? Las ciudades. Pero luego con los campamentos. Sobre todo, campamentos mineros. Perdóname, pero hoy en día más de una carrera se orienta a un trabajo vinculado con extracción y minería. Y todo el mundo debe tener algún familiar que trabaje un régimen 20-10 o 23-7, en donde se encierra en la mina por toda la temporada, y luego sale unos días, y luego vuelve. Algo así parecido también vamos a tener acá. Y para esto, ¿qué cosa va a aparecer? El ferrocarril. El ferrocarril va a ser fundamental. ¿Listo? Ya está. Ahora, oye, todo esto está pintando a que vamos a tener un fuerte capitalismo. Obvio, acá el capitalismo es dominante. Todo está pintando a que acá la gente va a trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Obvio. Y es acá donde vamos a tener dos cosas. Primero, la burguesía. La burguesía va a representar el poder económico, político, social. La burguesía es la que va a manejarlo todo. Y el otro grupo importante es el proletariado. Y el proletariado es aquel que va a luchar. Acá hay un detalle importante. Cuando hablamos de burguesía contra proletariado, vamos a tener aquí nosotros, sobre todo, una lucha importante vinculada con la aparición de nuevas ideologías. Por ejemplo, es en esta época donde se gesta el socialismo. El trabajador merece mejores condiciones salariales. El trabajador merece un mejor nivel de vida. No, lo que tenemos que hacer es tomar el poder y cambiarlo de raíz. Y la fuerza de trabajo debe tomar el poder. Y nace el comunismo. Pues más, no matémoslos a todos. Simplemente acabemos con todo de raíz. El anarquismo. Todo esto nace acá. Pero, ¿sabes cómo nace esto? Te lo explico de la siguiente manera, ¿ya? Cuando se da la revolución francesa, hay crisis. Cuando se da la revolución industrial, se ahonda la crisis. Yo te pregunto, si tú tienes necesidades, porque existen fuertes necesidades, y tú tienes, pues, conflictos, porque existen muchos conflictos, entonces, ¿tú qué cosas es lo que quieres? Tú lo que quieres es prosperar. Y, oye, si hay crisis y no hay que comer, dime, ¿qué hacemos? ¿Hay que aceptar lo que sea o no? Obvio que sí. Y si hay que aceptar lo que sea, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si nos ofrecen trabajar 12 horas, trabajamos. Si nos ofrecen luchar todo el día para ganar un mísero sueldo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay que comer. Entonces, las primeras generaciones de proletarios van a trabajar, 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 y no se van a quejar. Las primeras generaciones van a trabajar, 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 y después de trabajar todo el día y cobrar una miseria, hasta te van a dar las gracias. Esa es la realidad. Pero cuando estas generaciones tienen hijos y cuando de estos hijos vienen nietos, como que comienzas a pensar más y dices, oye, como que el sistema no está bien. Oye, como que no es justo. Oye, como que porque voy a dar las gracias, al contrario, soy yo el que está trabajando, soy yo el que está produciendo. Y entonces, en ese momento, ¿qué cosa nace? En ese momento nace el cuestionamiento de la realidad. Y cuando comienzas a cuestionar la realidad, en ese preciso momento, es allí en que nacen estas nuevas ideologías. Es decir, y si tenemos derechos, y si tenemos que luchar por estos derechos, y si en realidad tenemos que mejorarlo todo. Y es así que nace la tendencia social. Por eso todo esto se gesta en el siglo XIX. Todo esto va a nacer en el siglo XIX. Ya está. Y por último, tenemos un último contexto, tenemos un último contexto. Este contexto se conoce como el contexto cultural. Y si hablamos nosotros del contexto cultural, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Primero, la aparición de una filosofía nueva. Esta se llama positivismo. Y positivismo se vincula con el auge de la ciencia. Ese es el positivismo. El auge de la ciencia. Acá aparece Augusto Combo. Acá aparece el predominio de las ciencias naturales. Entonces, es aquí que aparece la idea de la objetividad. Aquí vamos a tener también la aparición de la sociología. La sociología nace en el siglo XIX. La sociología se conoce como la física social. ¿Por qué? Porque la sociología era aquella disciplina que estudia las leyes y principios que rigen el comportamiento de una comunidad. Entonces, a través de la sociología, nosotros vamos a ver cuáles son estos hilos que debo jalar, cuáles son estos hilos que debo atar para que la sociedad avance ordenadamente. Eso es la sociología. Es aquí, en esta época, que nace también, nace también en el siglo XIX, la psicología. La psicología, precisamente, va a caracterizarse. ¿Por qué? Porque nace como una ciencia fisiológica. La psicología es aquella que se va a encargar de estudiar el comportamiento humano. Y entonces, como notarás acá, aquí lo que nosotros tenemos es el contexto preciso en el que nace el realismo europeo. Ya lo tenemos. Estamos en el siglo XIX. Estamos, para ser exactos, en Francia. Ahí nace el realismo. Y este realismo nace con todo este contexto. Dime hasta aquí. ¿Está claro? ¿Está bien? Cuéntame. ¿Se entiende? ¿Está sencillo? Dímelo. Háblame. ¿Todo claro, Marcia? Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Una vez planteado esto, nos vamos al siguiente punto. ¿Y qué es el realismo? Vamos a ver. Si hablamos nosotros de realismo europeo, vamos a ver algunas de las características. A ver, pequeño. Si hablamos de las características del realismo europeo, nosotros sabemos por lógica que el realismo se opone a la corriente anterior. Si yo tengo realismo, si yo tengo realismo acá, ayúdame, por favor, dime cuál es la corriente que estuvo antes del realismo. Romanticismo. Ah, y entonces el realismo se tiene que oponer al romanticismo. Y si el romanticismo es subjetivo, ah, el realismo es la objetividad. Primer idea. Objetividad, entiéndelo como el desarrollo de la tercera persona gramatical. Entonces, el narrador realista tiene que ser un narrador omniciélico. Vamos a tomar distancia del objeto narrado. Siguiente característica del realismo. En el realismo nosotros vamos a tener, y esta es la principal característica que menciona el examen de admisión, descripción detallada de la realidad. Es decir, la literatura realista se va a caracterizar por describirlo todo con lujo de detalles. Es decir, descripción detallada de la realidad. Y esto suele venir en muchos fragmentos. Te colocan un fragmento y te preguntan qué es lo que está pasando. Y casi siempre la clave es descripción detallada de la realidad. Excelente, Marcia. Otro rasgo importante que podríamos más buscar dentro del realismo es lo que se conoce como la verosimilitud. Y se entiende por verosimilitud el deseo de mostrar una imagen fidedigna, verosímil de la realidad. Ahora, acá vamos a desprender un par de temas. Si yo te voy a mostrar una imagen fidedigna, si yo te voy a mostrar una imagen verosímil de la realidad, significa que yo voy a describir la realidad tal y como es, y no como quisiera que sea. Ah, entonces el realismo se aleja de la idealización. El realismo se distancia de toda idealización de la realidad. El realismo va a tomar distancia de toda subjetividad. Y es aquí donde el realismo, al alejarse de la idealización, que significa que va a ir aferrándose poco a poco al objetivo. El realismo también se aleja del pasadismo. Porque el realismo es una literatura que se centra mucho en el presente. ¿Qué más vamos a tener? Exacto, rechaza el pasado, justo lo que acabo de poner. Se aleja de la idealización y del pasadismo. Entonces, el realismo va a caracterizarse por un profundo análisis social. ¿Qué significa esto? Que vamos a mirar la realidad desde la perspectiva de el positivismo, la sociología, la psicología. No es que rechace la naturaleza, sino que el realismo, al hablar de fábricas y máquinas, se va a centrar en su mayoría en ambientes urbanos. El realismo es literatura de la ciudad. Literatura de la ciudad. Pasadismo es cuando vives añorando el pasado, vives recordando el pasado. Los románticos recordaban el pasado, ¿cierto? Colectivo. No, la literatura colectiva no se va a desarrollar en literatura universal. Sentir colectivo, eso todavía no. Ahora, si hablamos nosotros acerca del realismo, vamos a plantear algo. Acá aparece el realismo en forma de folletín. ¿Qué significa eso? Que el realismo se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener a la literatura mezclada con la prensa escrita. Ese es otro toque importante. La literatura y la prensa escrita se van a mezclar. Claro, Marcia, en esta época la literatura es un producto económico. Es decir, en esta época el arte es una mercancía. En esta época ya no hay mecenas, como lo que vimos con el modernismo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que ellos sí van a satisfacer el gusto vulgar. Ellos sí van a escribir lo que la gente quiere leer. Entonces, podríamos decir aquí que en esta época el escritor vive de la literatura. Esa es mi idea. El escritor vive de la literatura. Ahí tenemos un detalle importante. ¿Y cómo significa eso que el escritor vive de la literatura? Que el escritor se base en las leyes del mercado, oferta y demanda. El escritor escribe lo que la gente quiere leer. Violencia, agresión, sexo. Esos son los temas del realismo. Por último, si hablamos nosotros del realismo, entonces, esta idea es importante. La literatura se mezcla con la prensa escrita. ¿Por qué? Porque en esta época nosotros vamos a tener las novelas. Es cierto, pero muchas novelas nacieron como folletines. Es decir, cada semana te enteras de una aventura diferente de tu personaje. Cada semana en el periódico hay un capítulo diferente de tu novela favorita. Ese es un detalle importante que vamos a tener aquí. Y eso lo vas coleccionando. Si el libro es bueno, si el libro es bueno, se sigue vendiendo y se crean capítulo tras capítulo tras capítulo. Pero si el libro es malo, si el libro es malo, entonces se cancela. Si el libro es malo, entonces se corta. Por eso se hace un folletín, porque hay que invertir solo en lo que vende. Ahora, un detalle importante del realismo que yo tengo que considerar. Vámonos al plano formal. Dentro de la literatura realista, ¿cómo es el plano formal? Vamos a ver, te lo planteo de la siguiente manera. Si hablamos nosotros del plano formal en la literatura realista, lo que vamos a tener es lo que se conoce como una narración, así le llaman, así le llaman, narración decimonónica. ¿Qué es eso? Una narración del siglo XIX. Una narración con las técnicas, con los estilos del siglo XIX. A eso se le va a llamar narración decimonónica. Dentro de este plano formal, nosotros podríamos considerar que el narrador predominante en el realismo va a ser el narrador omnisciente. ¿Qué es un narrador omnisciente? Es el narrador que se encuentra en tercera persona gramatical. Es el narrador que describe las cosas solamente. Es el narrador que no forma parte de los hechos. Lo sabe todo. Nosotros sabemos que en cuanto a esto hay un manejo del tiempo. Y el manejo del tiempo en la novela realista es un tiempo lineal. ¿Qué significa esto? Que la novela realista va a seguir un orden lógico, así le vas a poner, un orden lógico y crono, cronológico. Ese es otro aspecto. Y el tercer aspecto importante acá es que en la novela realista los escenarios no son rurales, sino son urbanos. Así se llama. ¿Qué significa esto? El realismo es la literatura de las ciudades. Otro punto más. En cuanto a los personajes, acá vamos a tener lucha de clases. Es un tema favorito del realismo. Acá vamos a tener marginal, un bando marginal versus un bando oficial. Es decir, los poderosos versus los que están abajo. Esos son los personajes típicos de la literatura realista. Y sobre todo, debido al sistema, personajes que tienen conflictos internos, como Madame Bovary o Raskolnikov. Un detalle. Debido a la crisis, el hombre quiere leer. ¿Por qué? Porque el único medio de entretenimiento que existe es la literatura. Para que te hagas una idea. No hay televisión, no hay radio. Entonces, si tú trabajas todo el día, quieres relajarte. Y una forma para relajarte son los libros. Los libros son una forma para relajarte. Pero entonces el libro, para empezar, no tiene que ser muy grande. Segundo, el libro tiene que contar cosas que sean atractivas, que seduzcan al lector. Por ejemplo, sexo, sangre, sensacionalismo. Son cosas que seducen. Son cosas que atraen. El libro tiene que ser fundamental en este caso. Y si hablamos nosotros acerca de los libros, entonces acá los libros tienen que reflejar lo que pasa. Si tú tienes una vida paótica, complicada, pésima, triste, tú no quieres leer cuentos de hadas. Tú no quieres leer historias felices. Lo que tú quieres es ver gente que está peor que tú. Lo que tú quieres es ver gente que tiene historias peores que las tuyas. Porque eso te levanta la moral. Y si eso te levanta la moral, entonces tú quieres sentirte bien con eso. ¿Cierto o no? Ese es el detalle. Y entonces en ese afán, en ese deseo por levantarte la moral, por esforzarte, por querer hacerlo, entonces ¿qué va a pasar contigo? Vas a buscar historias peores. Por eso siempre mostramos. ¿Cómo sería esto, Paula? Te lo explico. El oficial, la oficial, la ciudad oficial, es aquella que lo tiene todo. La ciudad oficial es aquella que vive feliz. Es aquella que tiene derechos. Pero paralelo al mundo oficial tenemos el mundo marginal. Los que no tienen derechos, los que sufren, los que la tienen difícil. ¿Te das cuenta? Un ejemplo sencillo. Mostrar un paralelo entre el que tiene y el que no tiene. Mostrar un paralelo entre el que, aquel que tiene todas las oportunidades para salir adelante y aquel que tiene que presentarse un concurso con otros miles solo para tener una vacante para poder estudiar una carrera. Eso es marginal. ¿Cierto? Eso es marginal. Obviamente, en tu caso, el examen de admisión son los juegos del hambre. Por ahí va el asunto, ¿no? Tienes que luchar para poder tener una profesión. Algo así. No luchas para tener un premio de placer, goce, unas vacaciones, dinero. No, luchas para tener un futuro. Esa es conciencia marginal. Y eso se llama realismo. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. Sencillo. Este es el primer punto, entonces. Con esto tenemos nosotros la primera parte. Vamos a ver para tomarle una foto y mandártela. A ver, pequeñín. A ver, pequeñín. Te cuento, te cuento, te cuento. Permíteme tomarle la foto primero para mandársela a... A ver, creo que sí se nota. Vamos a ponerle un poquito más centrado. Ahí está. Perdón que te dé la espalda. Ya está. Ahora sí. A ver, se la mandamos al daire. Hasta acá está claro, ¿cierto? Ya tenemos la primera parte. Vamos a enviar esto. A ver. Sí se lee. Ya está. Listo. Al daire. Ya está. No logré escuchar narración. Todo eso es narración decimonónica. Decimonónica significa que es del siglo XIX. Entonces, cuando en el curso te digan literatura decimonónica, inmediatamente piensas literatura del siglo XIX. Sobre todo realista. Entonces, si te preguntan qué cosa es un libro decimonónico, es un libro con narrador omnisciente, es un libro con relato lineal, es un libro con verosimilitud. A eso se le llama decimonónico. Por ejemplo, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos es muy decimonónico. Por ejemplo, el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría es muy decimonónico. ¿Listo? 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 Vamos a ver. Siguiente punto. Hablemos acerca de los escritores realistas. Vamos a plantear el realismo europeo. Ese es el que me interesa en este momento. Si hablamos nosotros acerca del realismo europeo, tenemos que saber al menos quiénes son, porque cualquiera de ellos te puede venir en un fragmento y tú no lo sabes. Por ejemplo, si hablamos del realismo europeo, vamos a tener dos, 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 dos autores aquí. Mira, ¿cuáles son estos dos autores? Primer punto. Vamos a tener aquí a Francia. Si hablamos nosotros acerca de Francia, ¿qué es lo primero que tengo que recordar? En Francia sí hubo revolución, en Francia sí hubo cambio, en Francia sí hubo una verdadera diferencia entre antes y después. En Rusia no. Entonces, si hablamos del realismo de Francia, nosotros podemos plantearnos cosas también. En Francia tenemos, primero, los iniciadores. ¿Quiénes son los iniciadores del realismo en Francia? Entonces, vamos a presentártelos. Dentro de los inicios del realismo francés, nosotros vamos a tener dos autores. Ahí está. El primer autor se va a llamar Honoré de Balsa. Solo como contexto. Esta pizarrita es solo como contexto. Tienes que saberlas. Honoré de Balzac. ¿Listo? ¿Qué tengo que saber acerca de Honoré de Balzac? Si hablamos nosotros acerca de Honoré de Balzac, o Honorato de Balzac, lo primero que yo tengo que recordar es que él es el padre. ¿El padre de qué? El padre de la novela sociológica. Acuérdate de la sociología. El padre de la novela sociológica. Balzac, precisamente, va a ser, en este caso, aquel autor que va a trabajar lo que se conoce como literatura del fracasado. Así como en Perú, ¿te acuerdas que Ribeiro trabajaba en la literatura del fracasado? Balzac también la va a plantear. Para Balzac, la vida es una lucha. Y entonces, los que sobreviven son aquellos que están preparados para esta pelea. Y aquel que no está preparado, simplemente muere. La colección de novelas de Balzac se va a llamar La Comedia Humana. Y en La Comedia Humana vamos a tener 93 novelas. Entre ellas, por ejemplo, Papá Goriot. El viejo Goriot que vende su fábrica de fideos para que sus hijas se casen como unos nobles. Y al final ellas lo olvidaron. Eugenia Grandet es aquella mujer que espera que su amado vuelva de las Indias para poder casarse con él. Sin embargo, él termina casándose por allá y ella termina quedándose solterona. Entre otras más. Este es iniciador del realismo en Francia. El otro, el otro realista importante aquí, el otro realista importante aquí, va a ser Estelar. ¿Qué debo saber de Estelar? Te cuento. Si hablamos nosotros acerca de Estelar, su nombre fue Henry. Henry B. Si hablamos nosotros de Estelar, con Estelar yo tengo que saber que él es el iniciador, uno de los primeros. El iniciador de la novela psicológica. No es Dostoyevsky, obviamente, ¿no? Dostoyevsky llega más lejos. Pero él ya plantea las primeras ideas de una probable novela psicológica. ¿Qué otro detalle tengo que saber de Estendal? Con Estendal un tema fundamental es el arribismo. La lucha por subir a cómodo lugar. Dentro de la literatura de Estendal, nosotros vamos a tener, por ejemplo, la novela Rojo y Negro. Precisamente la novela Rojo y Negro es la novela de Julián Sorel, el hijo de un carpintero, nieto de un carpintero, bisnieto de un carpintero, que no quiere ser carpintero. Y como él no quiere ser carpintero, va a buscar cómo ascender en la sociedad a toda cosa. Eso es con Estendal. ¿Estamos bien? Ahora, arribismo es la necesidad de ascender a como de lugar. Eres capaz de todo por subir en la sociedad. Es como que yo te pregunte, Paula, si de verdad quieres ingresar a San Marcos, ¿qué serías capaz de hacer para ingresar? No lo digas, solo piénsalo. ¿Hasta qué nivel podrías llegar a ser capaz de hacer? Lo dijiste. Ya, pero es rectora, así que vas a tener que esmerarte el doble. Entonces, eso es el arribismo, ¿no? Ver la forma de cualquier vía para ascender en la sociedad. Por ejemplo, el rojo es la vía de las armas. Cuando tú eres soldado, asciendes rápidamente. Y si no te funciona el rojo, o sea, no pudiste con el rojo, ¿qué te queda? El negro. ¿Y qué cosa es el negro? El negro es la iglesia. Es decir, todo el mundo, todo el mundo asciende, si es que viene, de parte de Dios. Esa es otra imagen que vamos a tener. Honore de balestad y externo. Ya está. Ahora, seguimos en Francia. Todavía seguimos en Francia. Por eso este cuadro te sirve de panorama. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué más debo saber? Hemos hablado de los iniciadores. Ahora yo tengo que hablarte del auge. Y si hablamos nosotros del auge del realismo en Francia, aquí nosotros vamos a tener un autor en específico. Gustavo Flonk. Este sería nuestro autor acá. Gustavo Flonk. Gustavo Flonk. Gustavo Flonk. Gustavo Flonk. La literatura que se caracteriza, primero, por la perfección formal, perfeccionista. Segundo, con él nosotros vamos a tener una literatura que se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque en la literatura de Gustavo Flaubert nosotros vamos a tener acá, sobre todo, el fin del romanticismo. Para Gustavo Flaubert el problema más importante es el romanticismo. Entonces él decide aniquilar a la literatura romántica. Claro, es acá que con Gustavo Flaubert nosotros vamos a tener la idea de el personaje que se va de cara contra la realidad. Es aquí, en este caso, donde vamos a tener una novela llamada Madame Bovary. Una de las novedades que tiene Madame Bovary, que no tenía en libros anteriores, es el estilo indirecto libre. Es eso, que por primera vez en Madame Bovary vamos a meternos en la mente del personaje. Comúnmente un narrador decía, ella dijo, ella fue, ella trajo, ella ganó, ella logró. Pero con Madame Bovary, por primera vez, ella pensó, ella imaginó. No, no es monólogo interior todavía, monólogo interior del siglo XX. Es un narrador omnisciente que tiene más poder que los anteriores. Porque no solo sabe lo que hace, sino sabe lo que piensa. Entonces, ella pensó que estaba haciendo lo correcto. Ella temía no encontrarlo cuando lo llamó. Ella estaba ilusionada pensando en esto. Es decir, el narrador omnisciente se vuelve verdaderamente omnisciente. Porque sabe lo que está pensando el personaje. Esa es una novedad que tiene Madame Bovary. En Madame Bovary recuerda que Emma es como el Quijote. Que de tanto leer novelas románticas, se le dañó la cabeza. Y ella soñaba con el hombre perfecto. Y cuando soñaba con el hombre perfecto, apareció en su vida Charles. Charles Bovary era un médico. Emma Roval era la hija de uno de sus pacientes. Ambos se conocieron, se enamoraron y hasta se casaron. Pero después de la boda, ella se arrepintió del todo. Ella creyó que Charles era un hombre perfecto. Pero se dio cuenta que no lo era. ¿Cuál fue el problema Charles? No. ¿Cuál fue el problema ella? No. El problema fue el romanticismo. Como ella había crecido leyendo muchas novelas románticas, a ella se le atrofió la cabeza. Y ella pensó que estaba ante el hombre perfecto. Pero no lo era. Idealización. Luego ella se enamoró de León, un joven pasante de notario. Luego ella se volvió amante de Rodolfo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ella buscaba dos amantes, no uno, dos. Ella buscaba, no, no es liberal, es enamorada. Ella está enamorada, no es una mujer liberal, ten cuidado. Al contrario, es infiel conservadora, es lo bonito. El problema es su cabeza. Te lo planteo de manera sencilla. Ella, en Charles, vio las características del hombre perfecto. Pero no eran todas. Cuando conoció a León, conoció otras más. Fue su mando. Y cuando conoció a Rodolfo, conoció otras más. Ella lo que está haciendo es armándose su hombre perfecto. Está construyendo un Frankenstein, por decirlo así. Está armando su hombre perfecto para poder encontrarlo. Porque las características del hombre perfecto en la novela romántica son tan complejas porque las características del hombre perfecto en la novela romántica son tan ambiguas que, obviamente, uno lo basta. O como dice Paula, uno es ninguno. Maestra, ahí está. Esto sería en Francia. ¿Listo? Ahora, no, no es romanticismo. Estás criticando el romanticismo. ¿Por qué? Porque al final Enma termina tomando veneno, arsénico. Luego, el marido termina viéndola morir en sus brazos. Luego, el marido termina con su hija. El marido lo mata la pena. La mamá viene y se hace cargo de la nieta. Al final, la mamá muere. La nieta está en adopción y termina trabajando de obrer en una fábrica. Ahí está el problema. ¿Te diste cuenta? El final es atroz. Y la culpa de todo la tiene el romanticismo. Ahora, ¿pero qué es lo que te pide San Marcos? Pues esto es contexto. Pero, ¿y puede venir? Obvio que puede venir. No te van a pedir detalles de ellos. Pero tranquilamente te van a poner un fragmento de Sendal, un fragmento de Balzac, un fragmento de Flaubert. Tranquilamente pueden ponerlo. Ahora, ¿y qué es lo que sí, sí, sí puede venir con detalles? Esto que está acá. Veamos. Vámonos a Rusia. Si nos vamos a Rusia. En Rusia planteamos lo siguiente. Atento. Para empezar, acá no hay revolución francesa. Acá gobierna el Salmo. En el siglo XIX va a gobernar Nicolás I y Nicolás II, sobre todo. Son los dos gobernantes que va a conocer Dostoyevsky en toda su vida. Imagínate. Él solo va a vivir en dos gobiernos. Nicolás I y Nicolás II. Si hablamos de Rusia, en Rusia hay absolutismo, en Rusia hay represión. En Rusia no se dio la revolución. En Rusia lo que vamos a tener nosotros es la presencia de dos cosas. Primero, lo que se conoce como la liberación de los siervos, que es eso. Una ley que se aprobó fue la de liberar a los siervos que vivían, a los siervos que vivían precisamente dentro de las provincias, del campo, las haciendas. Y esta liberación de los siervos implica que una gran masa de personas viviendo en provincia van a viajar a la ciudad. Esta liberación de los siervos van a generar un fenómeno migratorio. Segundo, en Rusia vamos a tener una religión cristiana ortodoxa. ¿Qué es eso? Demasiado tradicional, ultraconservadora. En Rusia se ve el cristianismo ortodoxo. Y este cristianismo ortodoxo se ve enfrentar a las nuevas ideologías. Y ahí vamos a tener otro problema. Vamos a tener un conflicto ideológico entre cristianismo ortodoxo y estas nuevas ideologías o nuevas formas de pensar. Por eso es que aquí vamos a tener, sobre todo, lo que se conoce como un cambio. Acá, por ejemplo, vamos a tener lo que se conoce como lo conservador. El cristianismo, la doctrina. Y acá, lo liberal. Eso también caracteriza a Rusia de esta época. Y es aquí, en esta época, donde para tu examen de admisión, solo vamos a mencionar a un autor. Existen varios escritores rusos, es cierto, pero para tu examen de admisión, uno es el importante. Fedor Dostoyevsky. Si hablamos nosotros acerca de Fedor Dostoyevsky. Está León Tolstoy, Máximo Gorghi, entre otros. Pero Fedor Dostoyevsky, con él vamos a tener al padre de la novela psicológica. Así le vamos a llamar a él, el padre de la novela psicológica. Con Fedor Dostoyevsky nos vamos a meter en la mente de los personajes. Ya detalles de él vamos a explicarlos en este momento. Pero con Fedor Dostoyevsky, la novela que te va a pedir San Marcos se va a llamar Primen y Castillo. La historia de Rodion Romanovich Raskolnikov. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos el panorama de todo el realismo. Y ahora sí llegamos al autor que nos pide el examen. ¿Cuál es el autor que nos pide el examen? Perdón, Dostoyevsky. ¿Estamos bien hasta acá? Cuéntame. Sí, 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 sí. Para tomarle fotos. ¿11? ¿Qué 11? Ah, sí, ya. Ok. Vamos, vamos a tomarle fotos. A ver. Perdón que te dé la espalda. Perdón que te dé la espalda. Perdón que te dé la espalda. Y acá. Ya está. Se la mando a líder, como le dices tú. A ver, déjame adjuntarlo. Perdón. Perdón. Perdón que te dé la espalda. Perdón que te dé la espalda. Perdón que te dé la espalda. Aquí está. Aldraiz, ya. Listo, señores, borramos. Perdón que te dé la espalda. Perdón que te dé la espalda. Perdón que te dé la espalda. Y esta. Ahora nos toca hablar de Dostoyevsky y de crimen y castigo. A ver, borramos esta pizarra y hablamos ya específicamente de Dostoyevsky y crimen y castigo. Mucha fuerza, mucha fuerza. Vamos, última parte. ¿Por qué se le considera padre de la novela psicológica? ¿Por qué es el más destacado? Profe, entonces, ¿quién sería el padre? Dostoyevsky. Para San Marcos, Dostoyevsky. Pero ahora ten cuidado. En la pre San Marcos vas a encontrar a Dostoyevsky como el padre de la novela psicológica y Dostoyevsky también como el iniciador de la novela psicológica. Las dos son válidas, en realidad. A Stendhal se le suele llamar solo iniciador, pero en el caso de Dostoyevsky ambas pueden ser. Lo que pasa es que con Stendhal solo se inician algunas ideas de conductismo. En cambio, con Dostoyevsky se amplía más el conflicto psicológico y moral. Por eso es que en el caso de Dostoyevsky es lo que más va a destacar para tu examen. ¿Listo? Las dos pueden llegar a ser válidas. A ver, vamos a plantear a Dostoyevsky. ¿Qué tengo que saber de Fedor Dostoyevsky? Previo para hablar de crimen y castigo. Mira. Fedor. Dostoyevsky. Ya está. Si hablamos nosotros acerca de Fedor Dostoyevsky, vamos a hablar de uno de los escritores más importantes de Rusia del siglo XIX. Si hablamos nosotros de Fedor Dostoyevsky, tenemos que plantear algunas ideas. Vamos a hacer un perfil del autor. ¿Cuál es el perfil del autor que tengo que manejar? Primera idea. O sea, lo primero que tengo que saber es que a Fedor Dostoyevsky lo voy a considerar como padre, como te digo, en algunos exámenes de admisión también se le puede considerar iniciador, no hay problema, de la novela psicológica. Lo que te interesa acá no es si es padre o es iniciador. Lo que te interesa acá es cuál es la definición de novela psicológica para San Marcos. Eso es lo que te interesa. Entonces planteemos la idea de novela psicológica para San Marcos. Si hablamos nosotros de novela psicológica para tu examen de admisión, hay que definir la novela psicológica. ¿Qué es, para tu examen de admisión, una novela psicológica? Una novela psicológica es, en palabras mismas de la pre, una novela que dice así, ¿no? Bueno, la novela psicológica es aquella que muestra, y analizo obviamente, la, y esta es la palabra clave, subjetividad de los personajes. Voy a explicar esto antes de que me manifiestes tus dudas. Te lo digo de la siguiente manera. Es cierto, subjetividad es romántico. Sí, pero yo no estoy hablando del romanticismo. La novela psicológica es aquella que muestra la subjetividad de los personajes. Es decir, que desarrolla un profundo análisis de la subjetividad de los personajes. Cuando leas subjetividad, refierte o entiéndelo como la mente de un personaje. ¿Qué cosa es esto? La mente del personaje. Una novela psicológica es aquella novela que se introduce en la mente del personaje. Subjetividad, entiéndelo como conciencia. La conciencia del personaje. ¿Listo? Ya está. Esa es la definición de novela psicológica. ¿Qué otro detalle tengo que saber sobre Dostoyevsky, el autor? No los libros. Sobre Dostoyevsky, el autor. Otro detalle que tengo que manejar sobre él es prácticamente en cuanto a su intención, su forma de trabajar. Ah, Dostoyevsky es un escritor que va a sentir solidaridad con el sufrimiento humano. En los libros de Dostoyevsky siempre existe una profunda solidaridad con el sufrimiento de los hombres. Esa es otra idea que vamos a tener que señalar aquí. Claro, claro, pero distingue datos del autor con datos de la forma, forma de sus libros. Estamos hablando del autor de manera general. Otro detalle. Si hablamos de Fedor Dostoyevsky, Fedor Dostoyevsky se va a caracterizar. ¿Por qué? Porque él va a desarrollar el conflicto interno en sus personajes. Ideas generales de Dostoyevsky, ¿correcto? Es decir, si va a generar conflicto interno, Dostoyevsky se podría decir que va a tener un gran talento para crear personajes complejos. Sus personajes no son simples, son complejos. Sus personajes van a tener un conflicto interno que los va a llevar a ser cambiantes. Entonces, exacto lo que me acabas de decir también es otro rasgo que tiene que ver con esto. Los personajes de Dostoyevsky van a evidenciar la religiosidad atormentada. Estos son los puntos que te pueden venir en preguntas de eco. Te los planteo rápidamente. Primero, novela psicológica ya lo hemos visto. Profundo análisis de la subjetividad del personaje. Segundo, solidaridad con el sufrimiento humano es tener solidaridad con los que menos tienen. Tener solidaridad con los que más sufren. Ese es otro rasgo importante de Dostoyevsky. Tercero, el conflicto interno de los personajes significa que Fedor Dostoyevsky va a tener una enorme facilidad para crear personajes complejos. Personajes complejos son aquellos que tienen rasgos hasta opuestos, cambiables. Y por último, la religiosidad atormentada tiene que ver necesariamente con la pérdida de la fe. ¿Cómo es esto? Religiosidad atormentada. Imagínalo de la siguiente manera. Tanto te ha golpeado la vida, tanto te ha maltratado la vida, que te cuesta creer en algo. Tanto te ha golpeado la vida, tanto te ha maltratado la vida, que te cuesta tener fe. Entonces, ese es un aspecto importante de la obra. ¿Se entiende? Entonces, acá, el personaje ha sido tan golpeado, mapuleado, humillado, que la fe no es un camino posible. Por eso es que hay un conflicto de fe dentro de estas obras. Esto es en cuanto a autor, nada más. Ahora, hablemos de sus libros. Si hablamos de los libros de Dostoyevsky, planteamos otra teoría. Ahora, hablemos acerca de las obras de Dostoyevsky. Todo libro de Dostoyevsky se caracteriza por algo, porque tiene una doble estructura. ¿A qué le llamamos doble estructura? Todo libro de Dostoyevsky va a tener una estructura interna y una estructura externa. Mira lo siguiente. Si hablamos de los libros, de sus novelas, vamos a tener que la novela por dentro es de un tipo y la novela por fuera es de otro tipo. Ah, ya. Entonces, ¿podríamos señalarlo? Dentro de los libros de Dostoyevsky, que dicen los conflictos internos, puede ser alguna enfermedad mental o cambio de comportamiento. Cuando hablas de un personaje complejo, no necesariamente tiene enfermedades mentales. Pero existen algunos libros de Dostoyevsky donde se va a evidenciar. Por ejemplo, en Memorias del Subsuelo el personaje sí tenía un trastorno de bipolaridad, pero obviamente no tenía ese nombre en esa época. Pero en Crimen y Castigo no hay ninguna enfermedad mental, por ejemplo. Simplemente lo que vamos a tener, y no es un cambio, es la presencia de dos rasgos opuestos en paralelo. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de cambio de personaje, eso se llama dinámico, no complejo. Aquí estamos hablando de complejo. Que es complejo, que tú eres una persona noble, buena, pero al mismo tiempo tienes deseos de sed de sangre. Te das cuenta. Tener dos rasgos aparentemente opuestos a la vez. A eso se refiere. Pero como te digo, no siempre se va a hablar de una enfermedad mental, más que en algunos libros. En Crimen y Castigo no. ¿Ya? Ahora, si hablamos de la estructura, la estructura interna, la estructura interna es a nivel profundo. Así se va a llamar. Y la estructura externa es a nivel superficial. Si hablamos nosotros de, a nivel profundo, a nivel profundo, en la estructura interna, nosotros vamos a tener una novela psicológica. Ahí está, novela psicológica. ¿Por qué es una novela psicológica a nivel interno? ¿Por qué es una novela psicológica a nivel profundo? Porque se mete en la mente del personaje. Tú la lees y estás conociendo la mente de un personaje. Pero al mismo tiempo, este libro, si tú lo lees de manera superficial, te enteras de una novela policial. ¿Y por qué es una novela policial? Porque acá vamos a tener un crimen, acá vamos a tener persecución, acá vamos a tener castigo, etc. Las novelas de Dostoyevsky a nivel interno son de un tipo y las novelas de Dostoyevsky a nivel externo son de otro tipo. Ese es un rasgo que vamos a tener nosotros dentro de los libros de Dostoyevsky. Entonces vamos a tener a nivel interno y a nivel externo. ¿Listo? Ya está. ¿Qué más? Todo libro de Dostoyevsky tiene una base. Todo libro de Dostoyevsky tiene una base. Esta base, esta base se podría considerar que es filosófica. ¿A qué me refiero con esto? A que todo libro de Dostoyevsky tiene un sustento filosófico. ¿Cuál es esta base? Te explico. Toda novela de Fedor Dostoyevsky va a tener una teoría filosófica de por medio. Ya que tú postulas a San Marcos, hay una teoría básica que vamos a considerar. Y esta teoría se denomina la moral. ¿Qué es esto? Te lo explico rápidamente. En la novela existen dos formas de moral. Existe una moral humanitaria y existe una moral anti-humanitaria. ¿Correcto? Existe una moral, si le vas a llamar humanitaria, esta moral humanitaria es la que se conoce como el cristianismo. Y existe una moral anti-humanitaria y la moral anti-humanitaria es la moral intelectualista. También se le llama teoría del superhombre, ¿correcto? La teoría del superhombre o moral anti-humanitaria intelectualista. Ese es otro aspecto importante que vamos a señalar. Y por último, si hablamos nosotros de esta novela, ¿Qué pasa con los personajes? Con Dostoyevsky los personajes van a ser retratados. Vas a conocerlos. Vas a tener un mayor acercamiento a ellos. ¿Y esto cómo va a ser? Preciso. Primero, con los diálogos. ¿Para quiénes sirven los diálogos? Los diálogos van a permitir conocer la personalidad. Porque cuando tú lees al personaje que está hablando, cuando tú escuchas, por decirlo así, al personaje, entiendes su forma de pensar, su religión, su creencia, su forma de ver el mundo. Y vamos a tener que a los personajes te los voy a mostrar mediante monólogos. ¿Y cómo funciona lo de los monólogos? Los monólogos tienen que ver, ¿con qué? Con el conflicto interno del protagonista. Fedor Dostoyevsky solo va a mostrar monólogos de los protagonistas. De la mayoría de personajes va a mostrar diálogos. Pero en el protagonista sí se va a mostrar monólogo. Esa es la diferencia. ¿Te das cuenta? Entonces, acá, ¿cómo se le llama a esto de diálogo y a esto de monólogo? Se le conoce en San Marcos como tendencia a lo dramático. ¿Qué es la tendencia a lo dramático en Dostoyevsky? El empleo de diálogos y monólogos para que se entienda la obra literaria. ¿Estamos bien hasta acá? Esos son todos los rasgos que te pueden presentar de Dostoyevsky. He tratado de esquematizarlos y separarlos. Cuéntame hasta acá. ¿Todo bien? Dímelo, 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 dímelo. A ver, calculando la hora. Estamos de maravilla con la hora. Cuéntame. Sí, todo bien. Hemos hablado del tema. Hemos hablado del fondo. Hemos hablado de la forma. Ya está. Ahora nos falta hablar de las obras y en específico de un libro. Crimen y castigo. Si hablamos nosotros acerca de las novelas, porque acá hay novela, predomina novela, de Dostoyevsky. Solo un pequeño detalle, por si acaso, ¿no? Dostoyevsky comenzó con un libro llamado Pobres Gentes. Dostoyevsky trabajó Humillados y Ofendidos. Dostoyevsky, ambos libros, se caracterizan, ¿por qué? Porque son de la primera etapa de Dostoyevsky. ¿Y cómo es la primera etapa de Dostoyevsky? Se puede considerar que aquí predomina el estoicismo. ¿Qué es eso? Para qué luchar si voy a perder, para qué vivir si voy a morir, para qué esforzarme si voy a fracasar. Un pensamiento de ya el mundo está así, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Ese es el primer Dostoyevsky. Un Dostoyevsky estoico. En cambio, sucede algo. Va a tener un conflicto político Dostoyevsky. Y acá, Dostoyevsky va a ser exiliado, encarcelado, enviado a Siberia. A Dostoyevsky lo van a enviar a una cárcel en Siberia. Y cuando, así como Raskolnikov, y cuando Dostoyevsky lo manden a una cárcel en Siberia, eso lo va a matar. Y es aquí que escribe memoria de la casa de los muertos, o recuerdo de la casa muerta. Este libro te cuenta toda su experiencia en Siberia. Así va a aparecer esta parte. Acá, claro, Dostoyevsky, no es que casi, bueno, en sí casi lo matan, bueno, porque le van a hacer un simulacro de fusilamiento. Lo van a asustar, van a pararse ante los soldados, se va a dar la orden, pero en el último momento se cancela la orden y lo mandan a Siberia. Pero le hicieron creer que iba a ser fusilado. Y al volver de Siberia, nació otra literatura. Es acá que nace su primera novela psicológica, Memorias del subsuelo. Es aquí que van a ser más adelante Crimen y Castigo, una de las novelas más representativas. La historia de Rodion Romanovich Raskolnikov. Pero tranquilamente son marcos que pueden poner fragmentos de El Idiota o Príncipe Idiota, El Jugador, Los Hermanos Karamazov. Ya en la prea ha venido cerca del jugador inclusive un fragmento. Pero lo que te piden son características de Dostoyevsky, así que no te preocupes por ello. Te puede venir en realidad cualquier libro de Dostoyevsky, pero lo que te van a pedir son rasgos del autor. Es decir, yo te puedo poner cualquier fragmento de los que están acá, pero la clave está acá, dependiendo lo que tenga el fragmento. Por eso es necesario entender las características. Dime hasta aquí, ¿estamos claros? Esta sería ya creo que nuestra tercera pizarra del día. Sí, ya te mando las fotos, ya tengo las fotos, no te preocupes. ¿Qué? Ya te mando las fotos de estas, si quieres. Y hacemos la última pizarra, la cuarta pizarra de hoy. ¿Estás con celular, no? Sí, perfecto. Ah, ya, pero te llegaron los mensajes. Ah, ya, perfecto. Ahora. Y ya está. Listo, señores. Entonces, hasta acá, todo claro. A ver, logramos que logramos borramos. Sí, todo claro. Perfecto. Ahora sí, lo único que te falta son detalles de Crimen y Castigo, que es una novela bastante conocida y que yo sé que la sabes. Así que va a ser fácil. Lo único que te puede complicar un poco Crimen y Castigo es lo que corresponde a los nombres. Ahí se equivocan varios, ¿no? Pero de todo lo demás no creo que sea tan difícil. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya está, perfecto. Hablemos entonces. Específicamente, San Marcos te pide que conozcas Crimen y Castigo. A ver, ¿cómo te piensa, Marcos, esto? Acuérdate que primero comenzamos con el fondo, luego con la forma. Si hablamos de fondo, el primer fondo importantísimo para tu examen tiene que ver con el tema. Tema principal y tema secundario. Así lo pide San Marcos, ¿cierto? Si yo digo tema, me refiero a fondo. Necesariamente es fondo. ¿Ya? Vamos a ver, te cuento rápidamente. El tema principal para San Marcos dice así. Es el conflicto, así le vas a llamar, conflicto interior en el protagonista. Este conflicto interior en el protagonista tiene que ver con qué? Con la moral humanitaria, el cristianismo, versus la moral anti-humani, anti-humanitaria. A ver, te lo explico de la siguiente manera. El tema principal va a ser este conflicto interno entre una moral humanitaria y una moral anti-humanitaria. Va a ser el conflicto entre el cristianismo, la bondad y el superhombre. Matar para exterminar a seres nocivos en la sociedad. Otro detalle que voy a señalar acá. Acá, otros temas secundarios, el sentimiento de culpa. El personaje va a experimentar un profundo sentimiento de culpa que lo va a atormentar. Otro tema que vamos a tener acá, el amor como regeneración. ¿Qué significa esto? Si hablamos nosotros del amor como regeneración, acá entra Sonia. La idea de que el amor te cambia, el amor te mejora como persona. El amor lo lleva a rascolnicos a confesar el crimen. Una cosa así. Otro tema importante acá son los conflictos sociales. Y si hablamos de los conflictos sociales, los conflictos sociales se caracterizan ¿por qué? Porque en el fondo son económicos. ¿Cómo es esto? La pobreza origina la decadencia moral. La prostitución, la delincuencia, el alcoholismo, todo tiene un origen económico planteado hoy en día. ¿Listo? Esto es el fondo de crimen y castigo. Hasta acá. Claro, ¿cierto? Todo facilito, todo sencillo. A nivel temático, estos son los temas. Ahora, vámonos a la forma. Vámonos a la forma. Si hablamos de la forma, acá hay un poquito más de información que podemos señalar. Por ejemplo, si hablamos nosotros no del tema, sino de la forma, entiende que el tema es el fondo, la forma es el destino, planteamos lo siguiente. Primero, el narrador del crimen y castigo es un narrador omnisciente. Lo sabe todo. Pero este narrador es verdaderamente omnisciente. ¿Por qué? Mira, 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 mira. Este narrador enfoca, enfoca, enfoca desde el exterior, porque no se ubica en la historia, ¿correcto? Enfoca desde el exterior, objetivo, objetivo. ¿Qué cosa enfoca desde el exterior? La subjetividad de los personajes. Ya volvemos. Ya volvemos. Te explico. Yo me ubico afuera de la historia, soy objetivo, pero me voy a meter en la mente del personaje. O sea, el narrador es tan poderoso que su lente no solo ve lo de afuera, también ve lo que están pensando, también ve lo que están imaginando, también ve lo que están soñando. Ese es un detalle importante que caracteriza la forma. ¿Te das cuenta? Otra idea que vamos a tener, si hablamos nosotros acerca del narrador omnisciente, este narrador omnisciente va a desarrollar la historia en un tiempo lineal, un tiempo sin ruptura del orden lógico y cronológico. Esto ya está. Ahora, algo que suelen mencionar son los espacios en Crimen y Castigo. Por ejemplo, en Crimen y Castigo vamos a tener espacios urbanos. La ciudad se llama San Petersburgo. San Petersburgo. Y es aquí, en San Petersburgo, donde vamos a tener lo que se conocen como espacios urbanos. Pero también dentro de estos espacios nosotros vamos a tener un conflicto. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener espacios externos. Por ejemplo, las plazas, las calles, espacios internos, la habitación, la casa y la usurera. Y un concepto nuevo llamado umbral. ¿Qué es el umbral? El umbral es la escalera. El umbral es el pasadizo. El umbral es el momento en que el personaje dice, ¿lo hago o no lo hago? Eso es el umbral. El externo es donde se desarrolla la violencia. El interno es donde se desarrolla el conflicto psicológico. Y el umbral es donde me decido si lo hago o no lo hago. Esa es una característica importante de los espacios. Ahora, acuérdate que a nivel formal también tenemos la tendencia a lo dramático que acabo de explicar. Y esta tendencia a lo dramático tiene que ver con la presencia de monólogos y diálogos. Listo. Ya tenemos algunos aspectos. ¿Qué debemos saber? A ver. Vámonos a San Petersburgo. San Petersburgo es una ciudad construida sobre un pantano por el zar. San Petersburgo es una ciudad que al ser construida sobre un pantano tiene temporadas donde apesta demasiado. En esas temporadas de peste, los que tienen dinero son los que se marchan. Y los que no, se quedan allí para olfatearlo todo. ¿Qué dice? Dice, ¿lo hago o no lo hago? ¿Qué tiene que ver ahí el pasadizo y las escaleras? Es que umbral es el pasadizo. Le llamamos umbral al marco de la puerta. Le llamamos umbral a las escaleras. Le llamamos umbral al pasadizo. Por ejemplo, cuando Raskolnikov estaba subiendo a matar a la usurera. Un momento se detuvo en las escaleras y quiso volver a casa. Pero luego decidió, no, tenía que seguir subiendo. ¿Te das cuenta? O por ejemplo, cuando iba a salir de su casa rumbo a matar a la usurera. No estaba seguro si debía hacerlo o no. Miró la calle y miró hacia atrás, la escalera hacia su habitación. Y en ese momento decidió apretar fuerte el hacha contra su ropa y siguió caminando. ¿Te das cuenta? Se podría decir que el espacio de umbral, que puede ser la escalera, el pasadizo, es el espacio en donde la vas a dudar. En donde vas a dudar qué hago y qué no hago. ¿Listo? Ahora, acá vamos a tener entonces nosotros ese espacio. ¿Ya está? Vámonos acá a San Petersburgo. ¿Qué tengo que saber de San Petersburgo? Primero, en San Petersburgo el protagonista de la novela se va a llamar, atento, 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 Rodion Romanovich Raskolnikov. Así le vas a llamar. ¿Listo? Rodion Romanovich Raskolnikov. El estudiante de derecho que por falta de dinero tuvo que dejar sus estudios. Este es el personaje central y el conflicto de toda la novela. Si hablamos de Rodion Romanovich Raskolnikov, él es hijo de Pulqueria. Voy a poner las palabras o los nombres como los plantea San Marcos, porque tú sabes que existen múltiples traducciones, algunas muy diferentes de otras. Pulqueria Aleksandrova Raskolnikov es la madre de Raskolnikov y es madre también de la hermana menor del mismo. Esta hermana se va a llamar Dunia. Dunia Adbotia Raskolnikov. Esta es la familia. ¿Listo? Raskolnikov, sí, él sería el que cometa el asesinato. Raskolnikov era un estudiante de derecho que por falta de estudios dejó su dinero y dejó, perdón, su carrera. Y él acaba de recibir una carta. Una carta de su mamá. Y esta carta sería el detonante de todo. Raskolnikov acababa de asistir, él, 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 al inicio de la novela. Él vive en un cuarto piso de una vieja pensión, una habitación tan pequeña que parece un ropero. Y él acababa de asistir, precisamente, a la casa de Aliona Ivanovna. La primera escena que vas a tener en el libro es la de Raskolnikov conociendo a Aliona. Raskolnikov es lo que se podría llamar hoy en día el superhombre. O el hombre de moral superior. Y todo superhombre tiene derecho a asesinar al ser nocivo para la sociedad, al ser inservible. ¿Correcto? Y entonces Aliona Ivanovna era eso. Alguien que hacía más pobres a los pobres. Alguien que humillaba a las personas que, obviamente, eran malignas. Y Aliona Ivanovna va a hacer ello. Esta Aliona Ivanovna va a hacer aquello surera que hace más pobres a los pobres. Raskolnikov primero le había empeñado un reloj de su padre. Esto se cuenta, no se ve en la obra. Y luego Raskolnikov le acaba de empeñar una sortija que le regaló su hermana. O sea, date cuenta, son cosas valiosas las que deja donde Aliona. Y sin embargo, solo les paga una miseria, cobrandole intereses por adelantado y dando por perdida a las piezas. Raskolnikov al ver a Aliona siente que es un ser maligno. Y entonces el oscuro propósito aparece en su cabeza. Él sabía que solo vivía con su hermana, una media hermana menor, Lizabeta Ivanovna. Una mujer buena en el fondo. Raskolnikov comienza a albergar el oscuro propósito de acabar con la vida de la vieja. Y es aquí que Pulgeri Aleksandrova le manda la carta. En esta carta le cuenta que Dunia ha perdido el empleo. Y Dunia ha perdido el empleo ¿por qué? Porque Arkady Ivanovich Svidrigailov, su patrón, intentó abusar de ella. Y cuando Arkady Ivanovich Svidrigailov intentó abusar de ella, ella comenzó a forcejear y apareció la esposa. Y cuando apareció la esposa, la esposa en vez de enojarse con el marido, se enojó con Dunia y la despidió. ¿Te imaginas? La víctima terminó siendo, obviamente, la más dañada. Y entonces Raskolnikov sintió rabia cuando leyó que la hermana perdió el empleo. Y luego la mamá le decía, pero hijo, la mujer de Svidrigailov ha venido a verlos. Se ha disculpado con tu hermana. Dice que no la puede volver a contratar, pero sabe que ella no es la culpable. Y entonces la va a ayudar. Ella tiene un sobrino, Piotr Petrovich Lutsi. Y él se va a casar con tu hermana. A pesar de que tu hermana no tenga dinero, a pesar de que tu hermana no tenga dote, él se quiere casar con tu hermana y entonces tu hermana ya no tendrá que trabajar nunca más en la vida. Es más, dice Lutsi que está dispuesto a pagarte la carrera. Así que quiere tu consentimiento. Como tu padre no nos acompaña, es misión tuya aceptar este compromiso. Raskolnikov en vez de alegrarse sintió una profunda rabia. Raskolnikov sintió que estaba vendiendo a la hermana. Raskolnikov sintió que estaba regalando a la hermana. Y esa rabia, esa ira que lo carcomía, lo va a llevar precisamente a querer cambiarlo todo. Por eso Raskolnikov encontró el hacha, usó el nudo corredizo. Él quería matar a la vieja, pero solo le faltaba una señal. Ya tenía el cómo, ya tenía el por qué, ya tenía el dónde. Solo le faltaba el cuándo. Y caminando por la calle escuchó que unos hombres le decían, pero anímate, Elisabetta. Es que acaso le tienes miedo a tu hermana. ¡Anímate! Y Elisabetta dijo, está bien, iré mañana en la mañana. Esa era la señal. Mañana la vieja estaría sola. Raskolnikov acomodando el nudo corredizo subió hasta la casa de la vieja. Al llegar a la altura de la casa de la vieja, él ya tenía salud. Él ya sabía de memoria cuántos pasos había de su casa a la casa de la vieja. Él ya le había llamado a esto empresa, a propósito, no asesinato. Pero cuando ve a los pintores en la puerta, se aterra. ¡Caima, Raskolnikov, simplemente no llames la atención! Y comenzó a caminar rápidamente. Subió hasta el cuarto piso de escalera circular. Notó en el segundo piso una habitación vacía que le podría servir para el escape. Al llegar al cuarto piso, tocó la puerta y nadie salía. Y al volver a tocar la puerta, nadie salía. Y una vez más, Comodio, tocó la puerta. Y entonces escuchó un grito. ¿Quién demonios toca así la puerta? ¿Yo? ¿Quién es yo, Raskolnikov? ¿Qué quieres, muchacho? Vengo a empeñarte un cenicero de plata. Le hablaste de plata a la vieja. Jaló el pestillo, abrió la puerta. Cuando la vieja abrió la puerta, Raskolnikov le empujó. La vieja saltó de espaldas. Y en ese momento, Raskolnikov pensó, Si abordo a la vieja en este momento, voy a tener dos opciones. O la mato o cierro la puerta. Pero no puedo hacer las dos. Si mato a la vieja con la puerta abierta, los pintores escucharán y subirán rápidamente. Y si cierro la puerta y dejo que huya, va a gritar. Y otra vez los pintores subirán. No, Raskolnikov, esta no es la forma. Detente. Mira cómo se mete en la mente. Detente. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué empujas así? Perdón, es que haces frío afuera. ¿Y por qué estás bañado en sudor? Perdón, es que tengo calor. Tengo fiebre. Tengo mucha fiebre. Ah, le dice, y quiero empeñarte esto porque necesito medicinas. Y entonces le da un pedazo de lata envuelto en periódico. Toma. Es un cenicero de plata. La vieja le da la espalda y comienza a abrirlo. Pero cuando Raskolnikov ve que la vieja está de espaldas abriendo el paquete, Raskolnikov siente que es el momento. Desabotona uno, desabotona dos y lentamente saque el hacha. Raskolnikov se para detrás de la vieja y se prepara para golpearla. Y en ese momento todo iba de acuerdo al plan, excepto por algo. Nunca había asesinado a alguien en su vida. Las piernas le temblaban, las manos le sudaban. Se preparaba para golpear, pero no respondía. Vamos, pégale, pégale, pégale. Se animaba. Hasta que en ese momento Raskolnikov se dio cuenta que la vieja abrió el paquete y se dio cuenta que era un pedazo de lata envuelto en periódico. Y la vieja voltea para decir qué clase de broma es esta. Y Raskolnikov apretando fuertemente el hacha entre sus manos. Con el largo de sus brazos, el peso del metal y la trayectoria de su cintura, gira rápidamente el hacha, la cual se clave en la cabeza de la vieja, quien cae de un leve suspiro. No se sabe si fue por un automatismo irracional o ganas de vivir, pero la vieja comienza a convulsionar. Y en el momento en que comienza a convulsionar, Raskolnikov la mira. Fue como un soldado derrotado de una guerra perdida y la cesta una y otra y otra vez, hasta que por fin la vieja se detiene. Raskolnikov distingue una herida enorme en la cabeza, donde emana sangre a borbotones, mezclada con aquella masa grisácea encefálica que giraba por el rostro y venía a morir en los labios. Y es allí donde viene la descripción detallada de la realidad. ¿Te das cuenta? Raskolnikov encuentra unas monedas, encuentra unas llaves, Raskolnikov desesperado busca unos objetos, guarda todo, se lava las manos, estaba a punto de salir y sonó la puerta. Pero sonó que se cerraba. Fue rápido a ver y se dio cuenta que había asesinado a la vieja y había dejado la puerta junta. ¿Cómo cometer tal atrocidad? Y al salir a la sala, vio que quien estaba allí era la hermana. Elisabetta acababa de llegar. Y Raskolnikov la mira y le dice, no, no, yo no soy un asesino, pero tampoco puedo dejarte conmigo. Y es así que asesina a Leon Ivanovna y asesina a Elisabetta Ivanovna. Cuando estaba a punto de salir, sonaba la puerta. Tocaron la puerta y él trató de no respirar, trató de mantenerse tranquilo. ¡Aleona, abre vieja! ¡Aleona, sal de ahí! Y a Leona no salía. ¡Aleona, mire como que vamos a Leona! ¡Abre! ¡Aleona! Y nada, llega otro hombre. ¿Qué pasa? ¿No está? Raro, esta vieja nunca sale y ahora se le ocurre salir. Oye, pero mira, la puerta está cerrada por dentro. No, eso es raro, eso es sospechoso. Vamos a avisar al conserje. Y cuando los dos bajaron, Raskolnikov abrió rápidamente la puerta, salió, cerró la puerta, se escondió en el segundo piso en la habitación vacía, esperó a que suban y luego recién salió. Raskolnikov lo había logrado. Se había salvado. Llegó a su casa y es allí donde respiró. Guardó todo, se lavó y se echó a dormir. A partir de aquí comienzan las pesadillas de Raskolnikov. Raskolnikov despierta y hay un policía que le está tocando la puerta. Acompáñeme a la delegación. Raskolnikov nervioso, pero déjeme que le explique. Acompáñeme a la delegación. Y lo llevaron. Y que en el camino Raskolnikov se dio cuenta que no lo llevaban en Marrocado. Así que se dio cuenta que no lo están acusando de nada. Cálmate. Cuando llegó a la delegación resulta que era porque no pagaba el alquiler. Tenía que firmar un pagaré. Uf. Pero en ese momento Raskolnikov conoce a Porfirio Petrovic. ¿Quién es Porfirio Petrovic? Porfirio Petrovic es el juez e investigador. Es aquel que dice que está detrás del asesinato de las dos viejas. Y que es un novato. ¿Por qué ha dejado muchas huellas? Y Raskolnikov se levanta y dice ¿Aleona? ¿Visabeta? ¿Y usted qué pretende? ¿Quién es? La osuela. ¿Está muerta? Señor. ¿Qué le pasa? Señor. Y el tipo se pone nervioso y se desmaya en plena delegación. Es allí donde Porfirio Petrovic le pone el ojo encima. Raskolnikov despierta, muy mareado, dice yo conozco mis derechos. Se marcha, llega a casa y vienen las noches de delirio hasta que aparece otro personaje. ¿Quién es? Se llama Dimitri Razumijin. ¿Quién es este? Razumijin o Razumijin es un antiguo compañero de estudio de Raskolnikov que lo va a ayudar, lo va a cuidar. Razumijin lo va a estar cuidando en plena fiebre y Razumijin le dice tu madre te ha mandado 20 rublos, puse 10 en el médico y un traje, toma que están los otros 10. Y es allí donde Raskolnikov conversa con Razumijin y de pronto llega Lutsin. Lutsin se presentaba como el prometido de su hermana y Raskolnikov lo mira y le dice mucho gusto. Y de pronto Lutsin dice las calles son un alboroto, todo por un asesinato, en una vieja usurera, lo has escuchado. Sí, dice Razumijin, pero ya tienen un sospechoso que dice Raskolnikov sí, es un pintor. El sospechoso principal del crimen es un tal Nicolai de Mentief, un pintor que fue encontrado vendiendo unos aretes de la casa de la vieja usurera, pero no hay pruebas suficientes. Ah, me olvidaba, dice Razumijin, mi tío Porfirio quiere hablar contigo porque está hablando con todos los que alguna vez se empeñaron y Raskolnikov se puso nervioso, ya no quería hablar del tema, entonces para cambiar de tema lo mira a Lutsin y le dice con que usted es el que se quiere casar con mi hermana a pesar de que somos pobres, ¿cierto? ¿De qué está hablando? Sí, a mi hermana me lo dijo, que usted ya le ha dicho a mi hermana, que no le importa que es pobre, igual el caballero se casará con ella. Y le dice, pero señor, me está malinterpretando, no hay nada que malinterpretar, lárguese de mi casa, yo no quiero que usted se relacione con mi familia, fuera, si no lo botaré por las escaleras. Esto no se va a quedar así, dice Lutsin y se marcha. Cambió el tema totalmente. De pronto, Razumijín y Raskolnikov van a hablar con Porfirio y Porfirio le hace preguntas para que se delaten. Y los pintores estaban en el segundo y en el primer piso. Calma, Raskolnikov, te está engañando. Los pintores estuvieron el día del asesinato, tú estuviste un día antes. No, señor, yo no vi pintores. El día que fui a empeñar yo no vi pintores. Ajá, me estoy equivocando, creo. Bueno, ¿y la habitación vacía la viste? Calma, Raskolnikov te quiere engañar. ¿Qué habitación? No, señor, lo que yo vi fue una mudanza del cuarto piso. Ah, me estaré equivocando. Bueno, bueno, bueno. Y entonces, al final conversan, luego le dice que tiene que presentar unos documentos y se marcha. Acá viene el conflicto. ¿Cuál es el otro conflicto? Ya Raskolnikov en un bar había conocido a Semión Mermeladov, un abogado alcohólico fracasado, un exfuncionario que vivía con su esposa. La esposa estaba enferma de tuberculosis, él se gastaba el dinero en alcohol y él le había contado que tenía una hija llamada Sonia que se prostituía para mantener a su familia. Y es en medio de todo esto que Raskolnikov fuera a la casa de la usurera para ver la escena del crimen. Volvió a la escena del crimen, vio que todo estaba pintado, Raskolnikov se altera, ¿dónde están las manchas de sangre? ¿dónde está todo? grita. Raskolnikov sale del lugar desesperado y de pronto ve que a Mermeladov lo atropella una carreta. Raskolnikov lo va a llevar hasta su casa, va a mandar traer un médico, pero el médico dice no hay nada que hacer, va a morir. Mermeladov se despide de su esposa Catalina Ivanovna y Mermeladov le pide perdón a su hija Sonia y muere. Ese día Raskolnikov conoce a Sonia. Sonia, a pesar del oficio al que se dedica, representa el cristianismo en la novela. Y Raskolnikov se despide de Sonia, Raskolnikov le da a Catalina el dinero para pagar el sepello, lo que le quedaba de su madre, y Raskolnikov se marcha. Cuando Raskolnikov llega a su casa, su mamá y su hermana ya llegaron, así que está nervioso. Y es allí donde Raskolnikov niega que quiere que se case con Lutsin y es allí donde Sonia llega y quiere hablar con él. Y Raskolnikov le dice, por favor, quiere hablar luego. Raskolnikov luego de rechazar el matrimonio con Lutsin va a ver a Sonia y le dice, Sonia, ¿tú crees en Dios? Sí, dice ella. A pesar de todo lo que te está pasando, sí, dice ella. Pero, ¿cómo puedes creer en Dios? Tú lees la Biblia. Sí, yo tengo una Biblia que está junto a mi cama. Me la regaló una mujer muy buena que fue asesinada hace poco. Se llamaba Elizabeth Ivanovna. ¿Conoces a Elizabeth? Claro, era muy buena. Lástima que la mataron. Búscame mañana. Búscame mañana y yo te diré quién mató a Elizabeth Ivanovna. Y se marcha. En paralelo, este Svidrigailov se cree que ha asesinado a su esposa. Es el principal sospechoso. Y ahora está en San Petersburgo persiguiendo a Dunia. Y le dijo a Raskolnikov que su hermana no se case con Lutsin. Lutsin es un tipo vil porque tiene conocimiento de que su esposa, la viuda, le dejó 10.000 rublos a la hermana. Y él se quiere casar solo por los 10.000 rublos. Cuando Raskolnikov se entera lo rechazan a Lutsin, pero igual no le agrada es Svidrigailov. Y Raskolnikov se da cuenta que el hermano y Raskolnikov como que andan en miraditas. Estos tres son el ganado de Dunia para que tengas una idea. Raskolnikov angustiado por todo lo del crimen y todo el conflicto sigue durando y este Raskolnikov al ver que Mermeladov perdón, al ver que Porfirio Petrovich ya tiene un sospechoso que lo han obligado a confesar, él le cuenta todo a Sonia. Pero cuando le cuenta el crimen a Sonia, Svidrigailov escucha todo. Estaba en la habitación del costado. Sonia, en vez de aterrarse, Sonia le dice pobrecito, ¿cómo te debes sentir? ¿Cómo debes estar? Al mismo tiempo se enteran que Catalina murió por tuberculosis pidiendo derechos para su marido en una plaza. Y entonces Raskolnikov angustiado ve que Sonia se mancha. Svidrigailov se vuelve bueno al final porque Svidrigailov manda un internado a los hermanitos de Sonia, les paga por un fideicomiso para que tengan una carrera, Svidrigailov los ayuda a todos y Raskolnikov le dice ¿por qué lo hiciste? Porque tú y yo nos parecemos demasiado. Ambos creemos que es mejor mil veces matar a una vieja usurera que hace daño en la sociedad que otra cosa. Solo que tú no tienes dinero como yo sí tengo, pero somos idénticos, le dice Raskolnikov se siente descubierto. Svidrigailov chantajea a Dunia de que puede ayudar a su hermano pero Dunia no acepta estar con él. Svidrigailov intenta otra vez abusar de Dunia y Dunia dice tendrás mi cuerpo pero nunca mi espíritu. Svidrigailov cae al suelo y le dice márchate. Svidrigailov le dice a Sonia Raskolnikov tiene dos caminos el suicidio o la confesión. Haz que confiese. Lo más probable es que lo manden a Siberia. Tú vete con él. Svidrigailov le da dinero. Acompáñalo. No lo dejes solo. Él tiene a alguien. Yo no. Y Svidrigailov se marcha a una plaza y se vuela la cabeza. Esa es la vida de este tipo. Ahora, en cambio, Raskolnikov le dice a la madre que se va de viaje. Svidrigailov le dice a la hermana que no le gustaría nada más que esté con su amigo Rashumikin. Y entonces Raskolnikov va a la delegación y cuando está llegando a la delegación Sonia estaba en la puerta y Sonia le promete acompañarlo. Sonia le promete estar con él. Y entonces Raskolnikov entra a la delegación pide hablar con Porfirio Petrovich. Raskolnikov lo mira. Todo el mundo estaba cerca y Raskolnikov dice yo asesiné a la vieja usurera y a su hermana. En ese momento todos salieron corriendo, todos salieron corriendo y es allí donde todos le pidieron que repita y él los va a mirar y otra vez yo maté a la vieja usurera y a su hermana. Ahí acababa la novela. Pero la presión del público fue tan grande que le pidieron a Dostoyevsky un capítulo más y Dostoyevsky creó un epílogo. En el epílogo te cuenta sobre el juicio de Raskolnikov. Cabo sueltos, ¿no? En el epílogo te cuenta, por ejemplo, cómo Raskolnikov va a pasar por un juicio y cómo van a tener piedad de él. ¿Por qué? Porque nunca gastó ningún centavo del robo, porque nunca había hecho nada malo antes y es más, porque antes de la novela se dice que un día salvó a dos niños de un incendio. Entonces, por todo eso no lo van a matar, lo van a condenar ocho años a Siberia. Cuando Raskolnikov lo mantenga a Siberia, Sonia va a intentar buscarlo. Sonia va a viajar hasta Siberia y Sonia va a demorar un año para que la contraten en la cárcel y va a entrar como enfermera, va a ser la santa de los presos, la mujer más querida en la cárcel porque todos adoraban su bondad, entre ellos Raskolnikov y a veces cuando cansado llegaba Raskolnikov ella quería hablar de la Biblia. Él al inicio se enojaba pero luego decía cálmate Raskolnikov porque ella está haciendo un enorme sacrificio por ti. Al final Raskolnikov se dio cuenta que el cambio no sería sencillo, sería a pasos agigantados siempre y cuando haya muchos sacrificios y entonces Raskolnikov le prometió una vida nueva, le prometió un cambio. ambos estaban cansados y tristes pero su rostro brillaba en el aula de una nueva resurrección. Eran hombres nuevos. Siete años le faltaban, solo siete años que en el inicio podrían parecer siete días pero que podría volverse una eternidad. Y lo que le pasó a Raskolnikov de a Sonia en Siberia y lo que le pasó a su regreso eso será motivo de otra historia. Pero esta, esta ya termina. Así termina Crimen y Castigo. ¿Cierto? Claro, casi nada, siete años lo que te llevas preparando para San Marcos. A ver, vamos, 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 vamos. Pregunta número uno. Rápido, al toque las claves, al toque las claves, dice en el siguiente fragmento de Crimen y Castigo ¿qué tema de la novela se puede apreciar? A ver, Raskolnikov se fue apenas su voz salida, la conversación se reanudó entre los policías con gran vivacidad, la voz del comisario se oía más que la de sus compañeros, se decía, sin duda, van a hacer registro mientras que caminaba su alojamiento, estos canallas sospechan de mí. ¿Qué significa? El tema, conciencia de culpa, ¿cierto? Sentimiento de culpa, uno dedo. Dos, pero en cuanto a la maldita vieja sería capaz de matarla y robarle sin ningún escrúpulo. Marca verdadero o falso, está hablando de la vieja, ¿no? Permíteme que te haga una pregunta seria, replicó el estudiante. Claro, esta que antes bromeaba, por una parte una vieja chacosa, necia, estúpida, mal, un ser que no es útil a nadie, sino que le hace daño a todos. ¿Comprendes? Raskolnikov se resiste a asesinar a la usurera. No, ya lo aceptó, tiene que matarla. Para Raskolnikov, un ser humano que no es útil debe suprimirse. Sí. ¿Se evidencia la moral intelectualista? Claro. Raskolnikov está intentando ocultar que asesinó a la usurera. No, se le está escapando, se le está escapando, casa. Tres, con respecto a crimen y castigo de Dostoyevsky, solo el amor cristiano y solidario de Sonia, una mujer, permite que Raskolnikov, Sonia es una mujer que se dedica a la prostitución y sin embargo representa el cristianismo. Ah, ya, ya, ya. ¿Qué cosa permite? Raskolnikov se entrega a la justicia. Entonces sería, acá, no puede ser la C, porque si la asesina, si no puede ser la B, despreciable en apariencia. Cuatro, Fedor Dostoyevsky destaca como el gran, el gran, el gran, maestro de la novela, la clave sería la B, maestro de la novela, psicológica, Dostoyevsky es psicológica, no sociológica. Vamos, cinco, 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 el toque. ¿Por qué Raskolnikov asesina a Liona? Esa pregunta es muy ambigua. Si tú te basas en San Marcos, hay dos respuestas, porque quería ayudar a su familia y porque quería exterminar a un ser nocivo en la sociedad. Acá la pregunta no te dice desde qué perspectiva, ojalá haya una de las dos. A ver, no puede ser la A, no puede ser la B, no puede ser la C, la D. Ahora, pero la clave es la D desde una perspectiva anti-humanitaria, porque desde una perspectiva humanitaria, él mató a la vieja surera porque quería ayudar a su familia. Todo depende de la perspectiva. Seis, no es un tema de crimen y castigo, culpa, usura, a la C. Adulterio y frivolidad no hay. Siete, Raskolnikov, posterior al crimen, ¿qué hace? Muere, al final sería, se entrega a la justicia, no se suicida, se entrega a la justicia, siete besos. Ocho, la novela realista que aparece en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX, recrea minuciosamente ambientes y contextos en donde se desenvuelven personajes, esto se logra ante la descripción detallada de la realidad, busca una clave que diga descripción detallada, siempre viene eso, aquí está, entorno social, beso. Nueve, marque la alternativa que tiene los enunciados correctos con respecto a Fedor Dostoyevsky, ¿manifiesta una solidaridad con el sufrimiento humano? Sí. Entonces, sería la habla de, ¿critica la religiosidad cristiana por considerarla decadente? No, muestra la religiosidad atormentada. Analiza el mundo, ah, ya salió, pues, uno y tres, uno y tres, a ver, no hay cuatro, matiz histórico, no, uno y tres, había un. Diez, con respecto a la verdad o falsedad sobre crimen y castigo. Dice, ¿el protagonista abandona la universidad motivada por sociedades teóricas? No, por necesidad. ¿Alión y su hermana son seres nocivos para la sociedad? ¿Su hermana? No, su hermana no. Sonia, ¿escucha la confesión de Raskolnikov? Luego la aconseja entregarse, sí. Y al final, ¿Raskolnikov es sentenciado a Siberia? Sí. Entonces, la clave sería la C. Once, a ver, pero antes del fragmento la pregunta, ¿qué tema de la obra se puede colegir? Vamos a tema. Y dice, entregó la pluma, pero en vez de levantarse apoyó los codos en la mesa, tenía la sensación de que le estaban barranando el cerebro de súbito, le acometió un pensamiento, acercarse al comisario, referirse al episodio, luego llevárselo. Ah, está con culpa, sentimiento de culpa, tiene remordimiento, lo está quejando. Dime la clave, ¿cuál sería de la once? Conciencia de culpa. La clave sería la D. La D. Doce, sobre Sonia, en crimen y castigo, es incorrecto. Exige mermelador, la extrema pobreza la obliga a la prostitución. La D. No se enamora de Porfirio, pues no, la D. Trece, en crimen y castigo, la determinación de confesar su crimen es tomada por Rodión como la conciencia de culpa. A ver, la determinación. Ah, ¿por qué? ¿Por qué confiesa? Por Sonia, por Sonia, David, por Sonia, dedo. Catorce, el realismo se inició en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX, reaccionó contra el romanticismo y consideró al hombre, consideró al hombre, en este caso, dentro de la sociedad, no fuera, dentro. Fuera en la sociedad sería exótico, dentro, el realismo es dentro de la sociedad. y son dos rasgos distintivos del realismo, en este caso, obviamente, puede ser observación por objetividad y descripción. Y con eso tendrías todo el panorama. Listo, señores, con esto acabamos nuestra clase de hoy. Dime, ¿aprendido, sencillo, fácil, estudiado? Cuéntame. Sí, 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 sí. Perfecto, espero que les haya agradado. Igual, si quieres reforzar esto, sabes que hoy tenemos transmisión de 7 a 9, de 5 a 7 le toca al maestro Quinto, a mí me toca el 7 a 9, y voy a hacer lo que estamos haciendo ahora.